hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que te asociado con derrotar a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder seguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor país cómo trabajarla cómo registrar en nuestra cuenta cómo poner los links etcétera etcétera y aquí en derrotar a crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar en nuestra cuenta cómo empezar a poner los links cómo empezar a trabajar la página con muchísimos vídeos más son vídeos muy cortos y merece la pena verlo bueno en el vídeo de hoy voy a enseñar dos nuevos pagos que ha recibido derrotar a crisis a través de paypal uno de 63 euros y otros 83 euros en total hace un total de 249 euros que se ha recibido que no está nada mal bueno vamos abajo y diciendo no hay que despreciar ninguna parte de las páginas en las que trabajamos el tema es llegar a recibir esos cobros sea como sea por ello que siempre recomendamos trabajar cuantas más páginas mejor no decir no yo no me ha trabajado una dos es que no me están llegando encuestas a mi correo es que no es que claro con una dos por eso que recomendamos desde aquí de derrotar a crisis recomendamos siempre que se registre en todas las páginas que podáis porque aquí en encuestas no siempre va a llegar entonces si no llegan una o que llegan otras entonces siempre es recomendable que se registre cuanto más en página mejor mira aquí tenemos de encuestas desde españa tenemos del resto del mundo tenemos ver anuncios muchísimas de jugar también podemos ganar dinero de móviles también leer email también cashback que esto es para ahorrar en vuestras compras y aparte en berrubis podéis ganar dinero a través de forma gratuita en otros tenemos de xn que un multinivel tenemos de inversión 4 tenemos de tareas también como estáis viendo tenemos un poquito de todo y aquí nos ayudan muchísimas cosas más entonces siempre recomendamos que se registre en cuenta más pequeña mejor bueno en el caso los pagos recibidos han sido de más puntos móvulos y web testers son dos páginas de a realizar encuestas las dos web testes para solamente para españa y móvulos es para digamos para el resto del mundo si no sabéis si el país de ustedes conlleva aquí por ejemplo en responde a la encuesta la línea podemos pinchar y si no me lo preguntéis a mí y aquí por ejemplo pues miramos móvulos están para mí país si no mira para eeuu está para méxico está para venezuela no está para francia no está bueno si está aquí para alemania está para argentina está para portugal está y así en sucesivamente podemos mirarlo si no me lo preguntáis a mí y yo lo diré esta página la diferencia es que no tienen link de referido simplemente tenemos que invitar a nuestras a nuestros amigos a través del correo electrónico entonces me pone debajo del vídeo del vídeo que quería registrar nuestra página y yo gustosamente pues os lo mandaré al correo electrónico debajo del vídeo está mi facebook podéis contactar conmigo a través de ahí contactar y yo os lo mando me decís mira quiero contratar quiero registrarme por ejemplo el móvulo y en mi correo electrónico es este y mi nombre es este pues yo es gustosamente por lo mando al correo electrónico después contesto y digo ya os lo acabo de mandar y ya me decís si os ha llegado o no vale entonces lo podemos hacer de esta forma los dos pagos los dos pagos que os voy a dejar a continuación sólo los dos primeros pagos recibidos este año democuro y guardeste porque ganar dinero haciendo encuestas posible si en vez de trabajar tan sólo dos portales trabajamos todos los que tenemos disponible en derrota la crisis estas cantidades van a ser claramente superiores pues sí fijarse 249 y empezamos a trabajar todas las páginas fíjate lo importante también hacer referido y aquí en derrota la crisis tenemos también una sesión que una herramienta muy buena para conseguir referido a las páginas que estamos trabajando son muy buenos siempre entonces debajo del vídeo voy a dejar este post os voy a dejar también derrota la crisis filial para que se registre es muy importante os digo que nunca infra volvoreis una página trabajarla todas en mayor o menor medida siempre aquí está el banner para que se puede registrar pero ya os he dicho que debajo del vídeo me lo pongáis y contacte conmigo a través del facebook yo gustosamente pues lo que haré es mandando me dejáis el correo nunca lo dejéis debajo del vídeo porque puede llegar a spam y no otra y no haríamos nada entonces contactar conmigo a través del facebook que está debajo del vídeo y me decís mira me gustaría registrarme en esta página y mi correo es este y yo lo mando gustosamente si no sabe si está para vuestro país seguro por lo decir y yo lo digo gustosamente también y si no miráis aquí también para que lo sepáis aquí está los pagos como estáis viendo moguro 163 con 40 euros está aquí y después está más para abajo huerte este que está 83 con los 86 con los entre euros como por aquí como estáis viendo estar aquí los dos pagos moguro y guarde este motivo estáis viendo y aquí está la bandera para que se registre pero ya os he dicho antes que me lo pongáis debajo del vídeo contestar conmigo a través de mi facebook bueno en este vídeo es lo que yo quería enseñar son dos muy buenos pacos y dos muy buenas páginas para ganar dinero a través de haciendo encuestas nada por dando nuestra nuestra opinión vamos a ganar dinero bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda me lo puedes poner en comentario y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se pueden suscribir para hacerlo cuando subo los vídeos y le poder darse esto que está para arriba no nos cuesta nada más sirve un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós